¿Qué tal amigos? Ahora sí ya tenemos por cortesía de Moto Peru, tenemos el Moto Z Play junto al motito Aquí tenemos la caja Moto Z Play, ahora Lenovo, es un empaque nuevo, está sellado la caja Compatible obviamente con los Moto Mods, tiene una batería de 3510 mAh que nos da aproximadamente 45 horas Tiene una cámara principal de 16 megapíxeles con enfoque automático láser y también detección de fases Tiene el procesador Snapdragon 625 a 8 núcleos de 2 GHz, tiene 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna ampliable con microSD hasta 2 TB Es compatible con estos accesorios, como vemos el Moto Style Shell, tenemos la batería Incipio, tenemos los altavoces JBL, tenemos el proyector Y también es compatible con el Moto Mod de cámara Hasselblad Troyson Otras características, Bluetooth, Wi-Fi, sistema operativo Android, Marshmallow, compatible con las redes 4G del Perú El modelo es XT1635-02 Moto Z Play, color negro plata de 32 GB de memoria interna Moto Z Play, que ya lo pueden encontrar con los principales operadores Movistar y Entel Perú Moto Z Play, vamos a aperturarlo para ver el contenido del empaque Bien, vamos a aperturar Vamos a retirar el plástico primero Listo, vamos a poner esto por acá Ahora sí, vamos a quitar el sello Creo que podemos retirarlo No, vamos a cortarlo, definitivamente Espérate, para no dañar la caja Listo No tenemos ningún sello más, así que Vamos a Vamos a retirar Aquí tenemos Vamos a poner por aquí esto A la vista el equipo Moto Z Play Igual nos muestra las características que habíamos dicho Aquí también lo que faltó mencionar Que tiene lector de huellas digital En esta parte de acá Bien, vamos a mover el equipo en color negro plata Aquí están los conectores, los pines magnéticos Seguimos viendo el contenido del empaque Acá viene los manuales A ver Tiramos Sí, efectivamente la guía rápida Y el papelito de garantía Bien, ponemos por acá esto para no demorarnos Y aquí dice Moto Mods Y efectivamente Vamos a encontrar un Moto Mods Y es el Si no me equivoco El de Disculpen Los parlantes JBL Con su manual de guía rápida Tenemos aquí Lo ponemos Seguimos viendo el contenido Y tenemos una cubierta En color Digamos un El color rojo O el medio ladrillo Es una textura Muy agradable Según lo que nos dijeron Es este Nylon balístico Así como tenía el Moto X Force En otras versiones Igual Podemos colocarlo Adherirlo al equipo Más el contenido Tenemos El cargador El Turbo Power Para carga ultra rápida Como dice Compartible En los Motorola Tenemos el cable de datos UCB UCB tipo C Y tenemos Lo que es El PIN Para poder Extraer La tarjeta Nano SIM Y Micro SD Bien Moto Z Play Bien Volviendo con el Moto Z Play Algunas Características También que saldan a la vista La cámara frontal De 5 megapíxeles Tenemos El auricular Tenemos el flash frontal El sensor de luz O de proximidad El flash para tomar los selfies Más detenidamente Tenemos el lector de huella digital En la parte inferior Tenemos el puerto UCB tipo C La entrada de jack 3.5 Para hands free En este lateral No tenemos ningún botón En este otro lateral Tenemos el botón Contexturizado Para encender el equipo Las teclas de volumen En la parte superior Tenemos la bandeja De tarjeta Nano SIM Y Micro SD Tenemos un micro Esta bandita de acá Se supone que es la antena En la parte posterior Tenemos la cámara De 16 megapíxeles Para poder hacer Unas excelentes fotos Tenemos los Dos flash El sensor de luz cálida Y el flash Tenemos el logotipo moto Tenemos los pines magnéticos Para adherir La cubierta O también los motobots Lo vamos a probar En este instante Con la cubierta Que nos ha venido De nylon balístico Ahí está Vamos a adherirlo Ah Algo que les quería mencionar Era como sobresale La cámara Como ustedes ven Sobresale mucho Y si lo colocamos Si lo usamos Solamente así Sin esta cubierta Vamos a ponerlo En la mesa O alguna superficie Y podría pues Digamos Dañarse algo Pero Con esta cubierta Lo ponemos Así Y automáticamente Se adhiere Y ya No sobresale nada En la cubierta Se adhiere Totalmente A la parte posterior Lo sacudimos Y no cae Nada Y se siente Muy bien Al tacto Con esta cubierta Del moto Z play Y para retirarlo Solamente Lo sacamos Así Sencillamente Y rápido Lo volvemos a colocar También hay otros tipos De cubierta Pero eso ya se puede Conseguir por separado Supongo que En algún momento Podrían llegarse A vender En el stand De motorola Del jockey plaza Más adelante O por tienda Retail Moto Z play Que se ve Muy bonito En esta cubierta De vidrio En la parte Posterior Y frontal Tenemos Los laterales Que son de Aluminio Metálico Metálico Obviamente Color plata Diga Moto Z play Uno de los Uno de los Este Motomods Que viene En el empaque Como vimos Es el Parlante O altavoz Comparte JBL Que vamos A abrirlo En este instante Vamos a hacerle Unboxing Rápido A este Motomod A ver Vamos Una cintita Que no se dificulta Un poco Pero ya Lo tenemos aquí Eh Veamos en la parte Posterior Todos los Pines magnéticos Que tienen que Colocarse Estar parejos Con la parte Posterior del equipo Del moto Z Play Parlante Zombots JBL Como vemos Acá Algunas indicaciones Bueno Que están En inglés Si no me equivoco Y este Es como se ve El parlante JBL Tenemos esta patita Para poderlo apoyar Cuando lo coloquemos Al equipo Podemos ponerlo así De costadito Parado Como soporte Y también Se va a adherir A la parte Posterior Con los Pines magnéticos Listo Lo sacudimos Y no se cae Ya que tiene Una buena adherencia Queda totalmente Adherido Como les digo Vamos a utilizar Esto para apoyarlo Así De esta manera Y lo tenemos así Vamos a probarlo Más adelante La calidad Del sonido Con unos audios Y unos videos Y la cámara Queda en esta profundidad Pero aún así Podemos tomar Fotos Y videos No hay ningún problema Para los amantes Del buen sonido Y buena calidad De sonido Con este Moto Mod JBL Bien Me estaba olvidando Para mostrarles Como lo retiramos Podemos retirarlo De esta forma Listo Y se retira Moto Z Play Con el Moto Mod Bien Continuando Con los accesorios Que vienen Con el Moto Z Play Pueden encontrarlo Con los operadores Tenemos Aparte Del Moto Mod De parlante JBL Tenemos Ahora el turno Del Moto Mod Proyector InstaShare Proyector Algo de las características De las funciones Que indica Que es obviamente Proyectar Imágenes Y videos Y se transforma Tu smartphone En un Proyector Al instante Solamente De colocan La parte Posterior Y se adhiere Con los pines Magnéticos Rápidamente Bien Vamos a aperturarlo En esta parte Posterior Listo Sacamos Esta parte Vamos a ver Su contenido Lo primero Que viene Y podemos Ver Es que Nos viene Con un Estuche Super Perfecto Para poder Colocar El Moto Mod Ahí Y poderlo Portar Y llevarlo Sin ninguna Dificultad Y evitar Que se pueda Dañar Listo Muy bueno Esta bolsita Con el logotipo Moto Voy a ponerlo Por acá Ahora continuamos Con el contenido Obviamente Una guía Rápida Un manual Y lo principal Tenemos aquí El proyector Moto Vamos a abrirlo Igual tenemos Los pines Magnéticos Para adherirse A la parte Posterior Del Moto Z Play Tenemos En esta parte Un ventilador Un enfriador Porque cuando Esta conectado Obviamente Trabaja La lamparita Y necesita Este Tener algo De refrigeración Digamos así Tiene dos botones Un dial Para encender El proyector Y para ajustar El enfoque De la proyección Ok Y en esta parte Si no me equivoco Se puede Colocar Es decir Cuando esta colocado Al equipo Lo ponemos sobre una superficie Y podemos ajustar El nivel de proyección Digamos El ángulo de proyección Del video Obviamente La parte Posterior Con el proyector Listo Se adhiere Así Y una vez Que este prendido El equipo Al colocarlo Automáticamente Lo reconoce Y nos sale Solamente un Aceptar Y listo Ya podemos Empezar a usarlo Obviamente Se adhiere Rápidamente No se cae Si lo sacudimos Así Bruscamente Nada Y para retirarlo Obviamente También podemos Fácilmente Retirarlo Así Listo Ya lo retiramos Con el Proyector Motomod Proyector Bien Continuamos Con los accesorios Y ahora toca El turno Del Motomod Cámara Hasselblad Tresong El cual Como vemos En la imagen Permite Tomar fotos Reales Con el zoom De 10x Tenemos Flash de xenón Y acá En el diseño La empuñadura Para poder sostener Bien el El equipo Como vemos Acá en la figura Podemos extender El zoom real Hasta 10x Algunas de las características Que nos indican Acá Bien Vamos Listo En la parte Superior Sacamos Contenido También nos trae Un estuche Protector Para la cámara Con el logotipo De la marca Hasselblad Es un estuche Más rígido A comparación Del Del proyector Obviamente Para mayor protección Es súper duro Es rígido Totalmente Y bueno Para protección De la cámara Está muy bien En el contenido Seguimos También Cuenta con su Manual Y ahora si Tenemos Sin nada más El La cámara El Motomod De cámara Hasselblad A retirarlo Bueno Se fue un poquito El sol Por eso Está oscurecido La imagen No se asusten También Tenemos Los pines Magnéticos Para adherencia En la parte Posterior Tenemos acá Esta es una Obviamente Para proteger La cámara En la parte Posterior Es el diseño Como ustedes pueden ver La empuñadura Contexturizada Que le dije Para mejor agarre Tenemos el botón Disparador El botón Para activar La cámara Y este Esta ruedilla O dial Para hacer el zoom Ya Esta es la La cámara Lo cual nos indica Hasselblad 10x De zoom Óptico Tenemos la La numeración Las características Del lente De apertura Y bueno Tenemos acá Un sensor Si no me equivoco Y el LED flash Igual Esto Lo podemos Adherir En la parte Posterior Y así se vería El equipo El volumen Colocado Esta parte Es para adherencia Para poder disparar Con esto Con esto Hacer el dial Del zoom Y activarlo Igual Lo sacudimos Y no se cae Está muy bien Protegido Muy bien adherido Perjón Y en esta parte Podemos meter el dedo Y retirar Aquí tenemos Disculpen el movimiento El Moto Z Play Con los Moto Mods Que nos ha llegado Estos cuatro Estos tres Moto Mods Y la cubierta posterior Faltaría Lo que es la batería Incipio Pero más adelante Quizás lo podemos probar Moto Z Play Vamos a retirar El plástico La mica Con la que viene Vamos a colocarlo Por acá Vamos a intentar Darle un arranque Que debe venir Con una carga mínima De batería Debo suponer Ahí está Moto Con el logotipo Y el De Android Potenciado Vamos a acelerar Este proceso Hasta que se encienda El logotipo Lenovo El logotipo De Moto Bien Vamos a darle La configuración Inicial Ponerle todos Los parámetros De Wi-Fi La cuenta Todo esto Y regresamos Para mostrarles Algo Como nos va Con el Moto Z Play Y los Moto Mods Bien Ya tenemos Actualizado Y configurado El Moto Z Play También nos pidió Que se actualice El sistema Inicialmente Y bien Ya empezamos A usarlo Y voy a mostrarles Rápidamente El lector De boya Funciona Rápidamente Esta es la barra De accesos Y notificaciones Vamos a la configuración Para mostrarles La información Del equipo Acerca el teléfono Moto Z Play Información del hardware Tenemos la versión De Android 6.01 Vamos a ver También acá Lo que es El almacenamiento Como vemos Ahí Es un equipo De 32 GB De memoria interna Tiene 3 GB De RAM Es el Menú interno De las aplicaciones Viene con una Aplicación Del operador Movistar Porque es un equipo Digamos Para Movistar Por eso que viene así Después no tiene Nada más Que otra Configuración Digamos Está casi limpio Casi Es una versión Pura de Android Muy buena Por si acaso Esta es la cámara Los accesos Tenemos la cámara Instantánea El tamaño De fotos El tamaño Para video Hasta 4K Y bien También funciona Pues como ya El clásico En Motorola Se activa la cámara Y con otros Dos toques La cámara frontal Para los selfies Tiene también Como les dije El LED Flash Frontal Para iluminar Los selfies Cuando hay Poca luminosidad En la tarde O en la noche Digamos Y si le damos Otro toque Vuelve a la cámara Principal Lo bueno es que Funciona rápidamente El lector de huellas También para apagar La pantalla Como para Encenderla Rápidamente El borde metálico Contorno metálico El botón power Las teclas de volumen Los slots De tarjetas Nano SIM Y micro SD En este lateral No hay nada En la parte inferior El puerto UCB tipo C Y la entrada De jack 3.5 La cubierta De nylon balístico La cámara De 6 megapíxeles Con doble LED Tiene enfoque láser Y detección Por fase Bien Vamos a continuar Las pruebas Y les comentaré Que tal nos fue Con el equipo Moto Z Play De Moto Peru